La separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro generó innumerables especulaciones sobre las razones de la ruptura tras nueve años de amor. Es que pese a que la modelo aclaró que «todo estaba bien», entre los dos surgieron rumores de terceros en discordia. La señalada de ser esa persona fue Celeste Cid, actriz que compartió el enco con Castro en Las Estrellas. La información partió del programa Confrontados, que se emite por el 9. Celeste Cid fue mencionada como la tercera en discordia entre Luciano Castro y Sabrina Rojas. Los datos llegaron a la actriz, quien inmediatamente negó la versión y se mostró muy molesta por la difusión de esa información. La actriz negó un romance con Luciano Castro. Captura, ciudad.com.ar La gente que tira estas boludeces, pedirá disculpas alguna vez. No soy de aclarar estas cosas pero la verdad me sorprende que alguien pueda decir algo así al azar y de lo mismo, afirmó la actriz en Instagram Stories, negando cualquier vinculación sentimental con el actor. La actriz mostró todo su enojo por la versión de un supuesto romance con Castro. Las palabras tienen valor, punto. Siendo periodistas deberían saberlo y ser cuidadosos con lo que nos informan, cerró, muy enojada.